Nuevo bloque de La Otra Mirada, señoras y señores. Espera un segundo. ¿Qué hace? Es que estoy casando Pokémon. No. Eso, en serio, Gachi. Me entusiasmé con esto. Mientras él caza Pokémon yo te digo cómo te podés comunicar conmigo. Gachi López en Facebook, Gachi.lópez en Instagram. Muy bien, La Otra Mirada TV, arroba jodmail.com para comunicarse conmigo. Tenemos página www.laotramiradatv.com.ar Se me escapó Pikachu, Gachi. Sabe que me contagié con esto de los chicos, que todo el mundo está jugando con esto. Chicos y grandes también. Basta, está nuestro columnista estrella, el doctor Sergio Antunes, y habla de eso. Muchísimas gracias. Y aquí estamos, por supuesto. Bueno, siempre en este espacio tengo el privilegio de estar. Siempre digo que cuando uno ocupa espacios en los medios de comunicación, tiene un privilegio y tiene una gran responsabilidad para emitir conceptos claros, con conocimientos y manejarse en temas en donde uno se siente sólido y que puede dar respuestas. Por ejemplo, en mi caso, la pediatría, las relaciones familiares, etc. Pero también los pediatras, de alguna manera, observamos la introducción de la tecnología en la vida de nuestras familias, las familias que atendemos en nuestra propia vida. De pronto el celular preside, es casi un cubierto más en las mesas familiares. Es más, a veces nos olvidamos del vaso y el agua, pero el celular omnipresente. Y tenemos que mirarnos entre nosotros para que nadie desenfunte el celular mientras comemos. Y de pronto ya todos lo utilizamos. Y se han cambiado muchas circunstancias. Y aparece de pronto este debate de la casa de Pokémones o la casa del Pokémon. Y bueno, recién cerramos animadamente con Dani, el camarógrafo fantástico de la otra mirada, el cual es mi compadre y amigo. Y bueno, yo la verdad que tengo preconceptos con respecto al tema de estos los Pokémones. Uno lo sitúa en este lugar de aquella persona que de pronto tiene que salir a cazar Pokémones. Y con justa razón, él me daba esa mirada, esa otra mirada de decir, bueno, busquemos las cosas positivas. Alguna gente que antes no salía a la calle, hoy sale a la calle. Alguna gente que por ahí costaba que se relacione, hoy de alguna manera se encuentran. Porque parece que en una de las plazas acá centrales se encuentran los cazadores de Pokémones. Y por ahí, como yo digo, uno se encuentra, por ahí se mira, por ahí nos comunicamos y por ahí hasta hacemos amigos. Creo que la tecnología no tiene que invadir la capacidad de relacionarnos entre las personas. No tiene que invadir nuestros espacios íntimos. No tiene que anular nuestra capacidad de lectura y análisis. Tiene que ser algo que se incorpore y nos mejore la calidad de vida. La tecnología bienvenida ha venido para quedarse. Seamos inteligentes, no nos dejemos atropellar por un colectivo mientras cazamos Pokémones. Y divirtámonos y hagamos amigos a lo mejor. Pero es fundamental acordarnos que primero la tecnología lo maneja el ser humano. Hay mucho más de la otra mirada. En momento de óptica Gamundi, multifocales para mí, ocupacionales para Marcelo Plado Lima, que es más joven. Ay, nada, 10 minutos más joven. Vieron los mismos armazones, cambia de color, el suyo es un tono rojo, un tono oscuro, negro, azul, oscuro. Color mujer, color hombre. Exactamente. Y acordate de la promo, te llevas un multifocal, el segundo va de regalo y es de sol. Exactamente. Todo esto pasa en Vedia 228, donde te encontrás los lentes multifocales. Los últimos que hay en el mercado a nivel mundial están en óptica Gamundi, recordalo. Exactamente. Vedia 228, es la dirección Seba, Marcelo Plado Lima. Ay, ahí sale uno. Viene el Doc. Entra el otro. Qué gusto tenerlo, Doc. ¿Cómo le va? El gusto es mío de cada fin de semana, Gachi. Sí, pero muy, pero muy bien en este fin de semana a la noche, sábado, obviamente. Aquí estamos nosotros presentes. Vamos a tipear www.cinemacenter.com.ar, el sitio obligado, donde ustedes van a ingresar para conocer toda la cartelera, pero se la vamos a anticipar. Obviamente, como cada fin de en la otra mirada. La primera, vamos a un poquito de miedito. ¿Qué pasa si vengo de una situación personal medio complicada? Digo, me voy a surfear como para relajarme, pasarla bien. Me lastimo. Sí. Y tengo un tiburón en el medio. No, no. Miedo profundo. Hey, sis. Hey. I just want to let you know I made it here. Mom was right. It took forever to find, but it's perfect. No. Mike, Dave, I love you guys, and I cannot wait for you to be a part of our big day. But you need wedding dates. You want us to bring dates to a wedding? Please. One, two, three, get loose now. We're fun dudes. We're the coolest guys at the family event. We'll shape up for you, Jeannie. We've got to find the right girls for this. This is for Jeannie. Where do we even go? What? We're about to do something awesome. Mike and Dave Stengel are looking for dates for their sister's wedding in Hawaii. Those guys are going to take us to Hawaii. We're looking for girls that our mom and our sister would like. We're going to look respectable as fuck. They're leaving. It's all part of the plan. Ma'am, I'm not trying to fill up your breasts. My hero. Save your life. Is it okay? Save your life. Grandma. Meet Alice. She's super smart. I manage a hedge fund. Wow. We hedge it. We hedge it hard. Tatiana. She's a school teacher. Everyone get the fuck away from me. Get out of here. It's Adult Swim. Jeannie, I am proud to introduce our wedding dates. You guys look great together. Thank you. You're so tiny. You're so big. Take all that. Oh. Gran título también. Comedia Mike y Dave los busca novias. ¿Cómo sigue la cartelera? Con la versión 2016. Estreno obviamente de Ben-Hur. Y además tenemos Amigos de Armas. Esta semana continúan Escuadrón Suicida, Un Espía y Medio, El Exorcismo de Anna Waters, La Vida Secreta de Tus Mascotas y Atención Imperdible desde ayer en Corrientes y en el Paseo a Libertad. 50 pesos todas las funciones. 2D, 3D, la peli que quieran ver. Los viernes, reiteramos, Paseo a Libertad en Resistencia y en Corrientes, Avenida Chacabuco y Ferré. Como para no perdérselo. Bien ahí. Ahí vamos a estar. ¿Es todo, Doc? Es todo por este boletín. Hasta la semana que viene. Adiós.